¡Suscríbete! Quería tirarme ya, así que vamos a ver Qué hacemos para mejorar Esta situación, vamos a tirarnos Para esta casa de aquí Creo que es una buena opción Y luego ya veremos Qué tal nos va, si tenemos un poco de suerte O si no tenemos suerte Ya veremos, ya veremos A ver, cogemos por aquí Por acá, por acá, por acá A ver si tenemos un poquito de suerte Y esta casa tiene lo que necesitamos Vamos para allá Es decir que desde que sacaron la última actualización Va mucho mejor En cuanto FPS Aún da su bajita Pero tampoco es algo que sea demasiado Obviamente todavía está el problema este Del lag de las puertas Que no entiendo por qué siempre pasa Pero pasa Granadita Bueno, 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 bueno Nada por acá tampoco No me quiero meter para allá Así que vamos a ir Para Esta casa de aquí abajo ¿Puede ser? Sí, me gusta esta idea Vamos para la casa de aquí abajo A ver qué encontramos No sé si alguien se tiró ahí La zona está para allá Así que nos vamos a ir Rápidamente para la zona Recargamos Gracias a Dios Muerto, 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 muerto No tenía nada Pero bueno, a lo mejor tenía algo que me pueda servir Mira, un chaleco nivel 2 no lo tengo Mira, silenciador de pistola Y cargador extendido Más que eso no puedo pedir De hecho creo que ni verificó esta casa Puede ser Asumo yo que no la verificó Por el simple hecho de que De que estaba como muy rápido por ahí A lo mejor estaba huyendo de alguien O si la verificó No, no la verificó Porque ahí hay un chaleco Y no lo cogió Bueno, sí, se cambió el chaleco Es verdad Pues bueno Gastamos mucha munición Pero nos llevamos el primer kill de la noche Así que No está nada mal Tenemos poca munición Eso sí que es un problema Serio, 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 serio Pero bueno Vamos a ver cómo hacemos Para Buscar Cositas Quiero evitar la ciudad A menos de que tengamos Un tiro claro Hasta que tengamos un arma mejor O algo por el estilo Porque no tengo mucha munición Y no quisiera gastarlo Pero bueno Vamos a arriesgarnos En esta casita Porque pienso Que no había nadie A ver, no Aquí no había nadie Porque mira Dejaron el punto rojo Dejaron esto Por cierto La mira de punto rojo Aunque no lo crean Se le puede poner a Se le puede poner a esto Es muy buena la verdad Así que yo se la pongo Siempre que puedo Aunque no me gusta usar pistolas Por motivos obvios Pero bueno Si hay que usar la pistola Hay que usarla Punta y final Por aquí El chaleco nivel 2 Mi preferido Bien Tenemos esto listo Y esto que es Una colata táctica Un cargador rápido De SMG Nada Nada que nos interese Por el momento O al menos a mi No me interesa Nada de esto Vamos a la próxima casa A ver si tenemos Un poco de suerte Aquí ya tenemos Un poquito más de suerte Esto es una escopeta Pero bueno Mira por 4 No está mal Y vamos a coger Más munición de esta Le cargamos esto Un casco Bien Nada de lo demás Me interesa mucho Así que Continuamos nuestro camino Esta escopeta Es muy buena Muy buena Así que De hecho vamos a coger Más munición de esta Porque Tengo un presentimiento De que la vamos a necesitar Ya vamos a dejar Esa zona de aquí Vamos a alejarnos Vamos a entrar a la zona Y vamos entonces A empezar a buscar Más adentro de la zona Como pueden ver Estamos jugando Cuando es de día En el mapa Y es principalmente Mi modo favorito O sea La diferencia De como se ve El mapa Cuando es de día De hecho También se estuvo hablando De que iban a sacar Un nuevo mapa Un mapa de desierto Estuve viendo Unas fotitos Una brutalidad De verdad Una brutalidad Tengo aquí la pistola Que esto es un salvavidas La escopeta que tengo Es automática Así que hay que tener cuidado Con como lo usamos Me dirijo a esa casa Que está ahí arriba A ver si tenemos un poco de suerte Y no la han luteado todavía Aunque bueno Aquí también hay unas casitas Que podemos echarle un vistacito Siempre teniendo cuidado De la gente Porque hay gente Que campea Desde el primer momento Yo solamente Ya me hice el kill Que quería hacer Así que Vamos a ver Si tenemos un poco de suerte Y matamos a alguien Como siempre Revisar las casas Con cuidado Principalmente Si ya están Dentro de zona Porque mucha gente Se acomoda En las casas Para jugar a las ventanas Como son casas De corto alcance Vamos a ponernos la escopeta Por lo menos yo me voy a poner La escopeta Tenemos otro tipo de escopeta En realidad prefiero esta Mucho más Hacer un vistacito Para aquí No queremos encontrarnos Sorpresas ¿No? Pero creo Esto es una Cargador Cargador rápido Bueno Nada por el momento Que me llame la atención Demasiado Aquí Más munición de esto Bueno Munición de esto también ¿Qué tenemos por aquí? La mira holográfica La voy a poner Para ponérsela a la escopeta Porque sí Porque puedo Por favor Tengo que encontrar Un arma decente aquí Ok Ya estamos hablando No es que sea mucho Porque bueno Tampoco es que tengo Un montón de munición Ni nada por el estilo Pero oye Una mira por dos Por aquí tenemos también Algo más ¿No? Teníamos Culata táctica No me sirve Eh Nada Aquí me sirve Perfectamente Pero bueno Mira, 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 mira Mira, mira Mira lo que acabo De encontrar aquí Vamos a quitarle Esto No, esto sí Dejamos la mira aquí Tiramos esta Cogemos la scar Cogemos la munición Tenemos un obstulador De escopeta Que se lo podemos poner No, no se lo puedo poner Bueno Tenemos una Scar Bien chidoria Ahora sí De hecho le voy a poner El punto rojo Lo voy a poner aquí Guardadito Eh Esta Tengo munición Tiene las 30 balas Así que Eh Vamos a ponerla por aquí Y vamos a coger esta Y ya estamos Recargamos aquí La escopeta Venimos aquí Recargamos aquí La grande Y Vámonos de aquí Esta casa Revisada Lo que significa Que la otra Casa también Está revisada Vamos para esta Zona de acá A ver si tenemos Un poquito de suerte Y nos encontramos Alguna persona Por los campos Que hay explosiones Significa que ya La zona Se está cerrando Vamos a poner Una escopeta Para verificar Estas casas Estas casas Son las peores Para verificar Hay que hacerlo rápido Y no ponerse a lootear Porque De hecho Hay una puerta Abierta Así que Con cuidado Ah no No es una puerta Es una ventana Yo muero Eres idiota Por las ventanas Se pueden mirar Así que Yo lo que siempre hago Suelo hacer es Mirarla Un poquitín Porque son bien Peligrosas La gente suele Campear en este Tipo de casas Y Preferiblemente Campean en Esquinitas Y cosas así Mira Granada de mano Más munición Para esta arma Si encuentro Una AK Me la cambio Si no Pues la dejamos así Otra granada De mano Ok Aquí tenemos Un casco Nivel 2 Tenemos un Silenciador Para el arma Grande Así que Ya estamos Esto está mejorando Poco a poco Tenemos por aquí Una venda También Más munición Para la escopeta Ok Ahora tenemos Esta arma Con silenciador Lo que significa Que hay que jugar A distancia Muy tranquilo Muy calmado Evitando problemas Con la gente Etcétera Etcétera Si tenemos que encontrar A alguien Nos vamos a tirar Vamos a intentar Tomar el tiro A distancia Con las pistolas Automáticas Loco Ni me fijé Que había un tipo Al lado mío Loco Que asco Que mala suerte Loco Las Akimbo Con la pistola Automática Esa Loco Que asco Bueno gente Partida de hoy Un fail Lo sé Pero les prometo Que en la próxima partida Van a haber algo épico Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós No Clarice Unión 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 Estaa Do